El miedo a la inseguridad. ¿A qué me refiero? Me refiero al miedo a perder el control de una situación. Fíjate que si el miedo al dolor es el miedo a perder el control uno de su cuerpo, el miedo a la inseguridad es el miedo a perder el control de una situación concreta. También el miedo a perder una comodidad, una situación de comodidad, el miedo a decidir algo, el miedo a la incertidumbre, el miedo a la vulnerabilidad emocional. Esta vez la vulnerabilidad es emocional. Este miedo engloba el opuesto a los factores motivacionales de segundo nivel de la pirámide de Maslow, que son las motivaciones de seguridad. Es decir, este miedo nos bloquea ante todas aquellas situaciones en las que nos sentimos inseguros. Ya sea porque podemos perder el control de la situación, porque tenemos que salir de una situación cómoda y entonces nos acercamos a la incomodidad, tenemos miedo a incluso perder una serie de opciones por tener que optar por una opción dentro de un abanico de opciones. Entonces, todo ese tipo de miedos nos hacen sentir inseguros, nos hunden en la incertidumbre y hacen que nos paralicemos ante una decisión.